El lobo está con el carnicero. Los terroristas les dan cobijo. Bravo registrará todas las casas. Mi gente os ayudará. Si tratan de huir a las montañas, solo hay una salida. Tariq al-Mut, la carretera mortal. Los rusos la bombardearon en la invasión y mataron a los que huían. Hay un pueblo justo en el cruce. Envié allí a Jadir y a sus tropas para una emboscada. Alex y yo nos uniremos y nos apostaremos en la carretera para esperar. Al lobo. La carretera está debajo. Jadir tiene refuerzos para emboscar al lobo. Aquí somos presa fácil para los rusos. Sí, tenemos poco tiempo. Los de Barkov están en marcha. Ha perdido el control. Y quiere recuperarlo. ¡Espera aquí! Venga, hay que interceptar al lobo en el paso. Antes de la guerra, en este pueblo había familias felices. La reisa es la mejor medicina. Cuéntame un chiste. ¿Qué pasa cuando la CIA se va a dormir? No sé. Se infiltran en la cama. No está mal. Es más gracioso en mi idioma. Lo has contado en tu idioma. Tenla a mano. A la orden. Jadir ya ha tomado la posición elevada. Papá llamaba a Jadir Shabal, su leoncito. ¿Qué le pasó? Murió luchando. Cuidado. 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 Tennos informados. Por aquí, Alex. Jadir nos está esperando. Le dije que trajera todo lo que tuviera. Alex. Mira esto. 3.38 la púa. Penetración de blindaje a 600 metros. Lo he montado yo mismo. Úsalo. Por favor. Buena arma, hermano. Protégelo con tu vida. Y él hará lo mismo. Gracias, Jadir. Es perfecto para esta distancia. Te ayudaré a apuntar. Somos hermanos. Haz que sienta orgullo. Pon el ojo en la mira. Vamos a ajustarla. Localiza un destello cerca de la carretera. Lo veo. Ahora ajusta el aumento. De acuerdo, comandante. Qué formal. Reúnete con los demás, Alex. Sí, comandante. Quédate con él y verás a mi equipo por la carretera. Sí, ya los veo. Nos ayudarán cuando ataquemos el convoy de Alcatala. Allá. Pon un blanco junto al autobús. Me fío de ti. Las marcas verticales indican la distancia. Doscientos metros cada una. Ponte a cubierto. Objetivo a cuatrocientos metros. Apunta dos marcas por encima. Dos marcas. Entendido. El viento desviará un poco los disparos. Guíate por las banderas y dispara a contradirección. Has fallado. No dejes que te intimide, Alex. Se te da muy bien, Alex. Mi hermano es tu fan número uno. Probemos con otro blanco a otra distancia. Hay una casa azul a lo lejos. ¿La ves? Veo la casa azul. Hay fruta sobre la nevera. Está a seiscientos metros. Dispara cuando estés listo. ¡En el blanco! ¡Qué bien! Se le da disparar a la fruta. Lo he oído. Vaya tela. Más atención, chicos. Veo que ya lo has pillado. Aprovecha el entorno. Las banderas indican la dirección del viento y los puntos de referencia a la distancia. Comprendido. Vale. Ahora, no pierdas de vista la carretera. No tardarán mucho. Aquí solo hay viento. Veo algo junto a esa bomba de petróleo. Nada. Unos perros. Sigue observando la carretera. El lobo llegará pronto. Veículo aproximándose por el este. Recibido. No ataquéis. Han visto un vehículo. Por la derecha. Podría ser el lobo o sus hombres. Los veo. A la derecha. Son exploradores del lobo. No dispares. Necesitamos un tiro limpio. Ali, ¿los ves? Están subiendo al tejado. Atención al tejado, Alex. Dos en el tejado. Sí, ya los veo. Cuatrocientos metros. Dispara cuando estés listo. Buena. Uno más. Buena puntería. Dos exploradores abatidos. Despejado. Ali, puedes avanzar. Jadir ha tenido una idea. Le vamos a tender una trampa a los hombres del lobo. Alex, cubre al equipo que lleva el vehículo. Matar al lobo no significa que recuperemos el gas. Ya. ¿Qué pasará si no lo encuentras? Debo hacerlo. Bien, ahora ponte a cubierto y espera la señal. Los hombres del lobo tendrán que mover el vehículo para pasar. Espera hasta que estén cerca para destruirlo. Prima, veo el convoy al este. Entendido. Vamos, primos. Luchad bien. Los soldados del lobo están a la derecha de la carretera, Alex. Tres vehículos de Alcatala. Los veo. Espera. Deja que se acerquen. ¿Los pensaron? No. Dejad que se acerquen. Más cerca. Venga, sin miedo. Lo ven. Van hacia el vehículo. Jadir. Los veo. Prepárate, Alex. Detona el vehículo, Alex. Hazlo. ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Abre fuego! Están a la derecha del autobús. En el blanco. Se cubren tras el vehículo, blanco. Muy bien, Alex. ¡Ojo a las ventanas! ¡Abre fuego! ¡Abre fuego! ¡Abre fuego! ¡Abre fuego! ¡A la izquierda del autobús! ¡Buen tiro! ¡Encima del autobús! ¡En el blanco! ¡El lobo ha enviado refuerzos! ¡Jadir! ¡Retira tu equipo! ¡No deberíamos retroceder! ¡Hazlo! ¡Atrás! ¡Salí! ¡Sal de ahí! ¡Páralos! ¡Dispara los motores! ¡Destruido! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Bien hecho! ¡Destruido! ¡Aquí vienen! ¡Uno detrás del camión destruido! ¡Enemigo en movimiento! ¡Enemigo en movimiento! ¡Moveos! 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 ¡Fuego de la aventura! ¡Entre los edificios! ¡Allí! ¡Allí entramos! ¡Moveos! 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 ¡Entendido! ¡Moveos! 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 ¡Ah! 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 ¡Que assisca ya nada! ¡Hay uno junto a ese camión! ¡Fuena daya al azar! ¡Aquí está! ¡Soldado ha matido! ¡monseros! ¡Alex, elimínalos! ¡Busca los fogonazos cuando disparen! Los veo. ¡Han caído! ¡Cubridme! Hay otro equipo de mortero de Alcatala, Alex. ¡Acaba con ellos! Los tengo en la mira. Abatidos. Un estancado. Los tengo. Negativo. Aún queda un mortero. Morteros neutralizados. Camioneta, suicida a la izquierda. ¡Izquierda! ¡Detén la camioneta, Alex! ¡Dispara la camioneta! ¡La camioneta! ¡Dispara otra vez! ¡Apunta al conductor! ¡Dispara, Alex! ¡Dispara! ¡Se acerca demasiado! ¡No! Por los pelos. ¡Buen tiro, Alex! El lobo debe de estar en camino o no enviarían a estas fuerzas. Empieza a colocar explosivos, hermano. Jadir y yo reforzaremos el perímetro, Alex. Ve al búnker este y reabastécete para cuando llegue el lobo. ¡No! ¿Más explosivos, Javier? Nunca hay suficientes. Igual que antes, cuando se acerquen, detónalos. No te acerques mucho. Alex, el Capitán Price te llama por la radio. Dice que es urgente. Aquí está. Echo 3-1, jefe. Alex, el Lobo ha abandonado la zona y se dirige a tu posición. Los rusos van detrás. Tropas en contacto, jefe. Todos agachaos. Que no os vea. Recibido. Ya vamos. Todos se han cubierto. Los disparos vienen de la carretera. Lo veo. El viento ha cambiado. Está soplando más fuerte. Tendrás que ajustar. Izquierda. Cuatro marcas. Buscando. Está reubicándose. Está reubicándose. Está reubicándose. Está reubicándose. Ahí está. Muy bien, Alex. Alcatala se reagrupa en la carretera. Podría ser él. ¡MIC, rusos! Nos ahorran trabajo. La gente de Varkov llegará pronto. ¡Humos blanco a la izquierda, hermana! ¡Blandados rusos al noroeste! ¡Alex! ¡Páralos como sea! ¡No podemos perforar tu blindaje! ¡Sigue así, Alex! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Bien tiro! Sigue así, Alex Están ocultando su avance Necesito cobertura En la ventana, fuego ¿Dónde? Necesitamos Tres fuego Tenemos que marcharnos de aquí Detrás de ese coche Necesitamos ayuda Y el Capitán Price No hay tiempo Hay más potencia de fuego en el cañón Necesito cobertura Llevo el camión repleto De explosivos potentes Es hora de usarlos Abre el portón deprisa Te cubriré ¿Gasos? Sí Y ahora se lo devolvemos a los rusos Las bárcaras están en el búnker ¡Deprisa! ¿Qué es esto? Un malo es su misma morena ¡Pues no! Si ellos son nosotros también ¡Entra, hermano! ¡Deprisa! ¡Ah! ¡No me toques! ¿Cómo has podido? No había elección. Tenemos una oportunidad. No. Así no. Hermana. Hermana. Alex. Escúchame. Les doy el gas a los rusos. Para ayudarnos. Solo para eso. Díselo, Farah. Díselo, Alex.